¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Ha llegado Emery y ya ha pedido los primeros fichajes. El primer fichaje es el siguiente. Carlos Baca. Lo quiere Emery por lo siguiente. 28 goles en la última temporada que estuvo en el Sevilla. 20 goles en el Milán en 43 partidos esta temporada. Delantero se ha ido Ibramovic y este lo conoce bien y le va a dar lo que él quiere. Yo también lo fichaba. Siguiente. Bruno Pérez. Bruno Pérez viene del Torino. Es un fichaje un lateral que quiere el Barcelona también y Emery no es tonto. Sabe que los problemas del PSG esta temporada han estado en los laterales. Y quiere uno para cada banda. Bruno Pérez sería en una banda y en el siguiente en la otra banda. Tremolinás. Ha renovado a Maswell, pero Maswell ya dio todo el fútbol en el Barcelona. Le pone para enseñarme a las lados historias, pero yo creo que no la ha hecho mal. Emery quiere a un lateral que le sirva para esos 13 partidos que necesita para ganar la Champions. Con lo que Tremolinás lo conoce en Sevilla y sabe todo lo que le puede dar. Sube la banda, defiende bien. Para esos partidos 31 años no son muchos. Siguiente. James Rodríguez. Se está saliendo a la Copa América, se sabía. Y James, sobre todo yo creo que es más su representante, lo está moviendo para venderlo. Y el PSG sabe que tiene una opción de poder ficharlo. Y en Emery, tonto no es. Tiene un jugador serio que le dé ese juego y que se enlace con Di María para poder dar los balones al delantero. Gran fichaje se le hiciera. El siguiente. Kevin Gameiro. Pues Kevin Gameiro viene a lo mismo. A él le gusta tener dos tipos de delanteros. Uno posicional, en este caso en el Sevilla tenía a Fernando Llorente y a Fernando Llorente y Movili antes de venderlo. Y entonces el otro que no es posicional, que le quiere de movimiento, que en este caso es Kevin Gameiro, que la tenía en el Sevilla. Y le vendía de lujo al PSG porque si juega a la contra, pues ya tiene ese jugador perfectamente preparado para hacer la transición. Lo que me extraña es que volviera al PSG de nuevo porque salió un poco mal de allí. Pero bueno, Emery lo conoce y pues es un buen fichaje. Siguiente. Morata. Morata es la opción de el Madrid lo ficha y el Madrid lo quiere vender. Con lo que podemos cazarlo, ¿no? Si no puede Gameiro, pues Morata vendría para hacer un poco de las dos cosas. Porque Morata tiene un poquito de esas capacidades para poder hacer de delantero posicional y de movimiento. Pues estos son los fichajes que quiere Emery. Habrá muchos más, pero ahora mismo son las peticiones rápidas para que vaya creando ese proyecto, ese equipazo. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol SIG. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.